16 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nos estamos riendo porque así somos nosotros, muy alegres. Tenemos aún no, ya sé, pero nosotros somos muy alegres. No, tenemos también, también, también tenemos. ¿Qué te pasa, Ernesto? Que tengo un problema con los auriculares, no... Bueno, ya veré, no te preocupes. ¿Ya sin auriculares? Sí, puede ser. Listo, si no vamos a escuchar nada. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Te funcas? Bien. Estamos hablando, riéndonos un poco, porque está con nosotros Pablo Abeluto y no digo que nos haga reír, pero tenemos mucha historia en común de algunas aventuras y ya empecemos a hablar de algunas cuestiones. Periodista, editor, ocupó el cargo de Secretario de Gobierno de Cultura en el Ministerio de Educación de la Nación entre 2018 y 2019. Pero un gran editor. De verdad, haber laburado con él como editor te aporta textos, ideas, es muy bueno. Después fue Ministro de Cultura de la Nación entre 2015 y 2018. No tan buen ministro. No todo se puede hacer bien. Exacto, exacto. No, bueno, pero tenemos una... Los dos tenemos una vieja relación con Pablo. No tan malo, por lo menos. No, no, pero sos un gran... Comparado con los que... No, pero como gran editor, el gran editor creo que no hay ninguna discusión, ¿no? Ninguna discusión. Ninguna discusión. Por lo menos mi experiencia espectacular. Ninguna discusión. Mirá que... Bueno, muchas gracias. Todos nosotros somos bastante soberbios y siempre decimos... ¿Y este qué tendrá para aportarme a mí? ¿Qué chaval? Y no, y él aporta en serio. Y siempre tiene. Bueno, de hecho, no hice un aporte recién porque me puse a mirar... Mirá lo que hizo el fin de semana. ¿Cuándo se empezó a denominar Día de la Raza? ¿Qué encontraste ahí? Bueno, sobre todo quería saber cómo se llamaba antes... El Día de la Raza aparece, a instancias de un intelectual español, a principios del siglo XX, con la idea que había de raza en ese momento que no era exactamente una raza en el sentido étnico o biológico, sino una raza en el sentido de un tipo de hombres buscando integrar la idea a partir de la lengua española, ¿no? Y eso después fue tomado por muchos gobiernos como una fecha oficial. Pero antes no era una fecha oficial de nada. ¿No se conmemoraba nada el Día de la Raza? No, en todo caso era recordado, por supuesto, como el hito más importante del Imperio Español en el final del siglo XV. Sin dudas, no te duda cabe de eso, pero no había una idea de buscar una interpretación cultural a propósito de ese hecho. Digo, ya fuera el triunfo de España sobre una especie de cosa indiscriminada a la que llaman los indios y la civilización y la cruz y la espada, o, en todo caso, la posición que yo comparto de una idea de diversidad, convivencia entre culturas diferentes. Pero Pablo, lo de la raza, como Día de la Raza, ¿no era una idea también de lo que se generó a partir del encuentro de culturas que provino del descubrimiento de América? No. ¿O es una raza? Entonces uno puede hablar de razas. No, claro, serían mestizos, el mestizaje. También la raza que surgió de ese encuentro. No, no, no. ¿No? No. De hecho, la ciencia terminó rechazando de plano y después de investigaciones y fundamentos que no existen las razas en la especie humana, entre los seres humanos. Digo, todos somos, compartimos el mismo ADN. ¿Y qué sentiste cuando te motivó a hacer esto el comunicado y el video de gobierno? Además, me pareció ridículo que Victoria Villarroel y Javier Miley lo llamen diferente. Es decir, es porque en el tuit de la Casa de Gobierno se celebraba con un video que parecía sacado de la revista Villiquen de los años, cuando no existían los videos. Yo pensé lo mismo también. No, no, perdón. Con las carabelas. Sí, pero Villiquen tenía mucho más talento que eso que vimos. El texto del video era una cosa hecha. Sí, no empecemos así porque empezamos a parecer viejos. Qué bueno que era Bicicen cuando yo era chico. Pero parecía escolar, ¿no? Pero era un poco escolar. Pero lo llamaba Día de la Raza. Al rato, escroleando, aparece Victoria Villarroel que lo llama Día de la Hispanidad, que es el nombre que le puso Franco al Día de la Raza, a segunda mitad, creo que en 1957 o por ahí. Entonces, porque ya no era esa raza de hombres, sino que eran básicamente los españoles. Y lo que se evocaba era el triunfo de la cultura hispana sobre esos que estaban ahí, que si no se convertían los mataban. Y bueno, y la pérdida de sus lenguajes y todo lo que pasó, que sabemos después que vino en las discusiones posteriores. Pero la idea de la hispanidad en Victoria Villarroel me causaba mucha gracia porque son dos cosas diferentes. Y en el fondo están en contra de lo mismo. ¿Qué es lo que le pasa a todos estos muchachos del gobierno? Que es que están en contra del presente. No toleran el presente. ¿Cómo es eso? Claro, no toleran que hoy la diversidad de género, por ejemplo, es un dato de la realidad. Nosotros somos de una generación en la cual los homosexuales en las familias todavía eran, no te digo que escondidos, pero eran una gente rechazados, discriminados, se los convertía en casos psiquiátricos. Y hoy vivimos en una sociedad que acepta como un dato de su convivencia esto. Y ellos están en contra de esto. Ellos están en contra de... O sea, ¿saben qué es lo que me pasa a mí? Que yo le creo todo. Yo le creo todo. Creo que lo que dice es lo que quiere hacer. Lo que dice es lo que está haciendo. Por eso el otro día decía cuando le va bien lo que pasa es esto. No es que a Milay le está yendo mal. A Milay le está yendo bien. Cuando le está yendo bien sufre la universidad. Cuando le está yendo bien sufren... El consejo. Sí, sufre el respeto democrático. Sufre la posibilidad de disentir. Sufre las mujeres, los gays. Se sufre. Pero déjame volver un poquito atrás. Porque hay algo que es una especie de ensalada en la mente. No de Villarroel, pero de Milay claramente. Porque, a ver, en la historia del siglo XIX, ¿quién era de los dirigentes importantes el más representante, el más representativo de la idea de la iglesia católica, la hispanidad, etcétera? Rosas. ¿Quién era el menos representativo de eso? Roca, que hizo la ley 1420, separación entre la iglesia y la iglesia. O Sarmiento, que en todo caso era más francófilo que... Porque todos los cultos eran francófilos. Claro, entonces vos decís... Entonces, Milay, respecto a la hispanidad, se pone como Rosas. Pero un rato después da un discurso y dice, mi ídolo es Sarmiento y Roca. Bueno, es que... Vos decís, pero entonces... Bueno, porque hay una malversación en general. Todo el tiempo es... Todo lo que yo creo que el progresismo reprocha, reprocha la invasión de América, estoy a favor de la invasión de América. Claro, claro. Por eso te digo, es en contra del presente. Claro, claro. Vos sabés que... Ustedes saben que todas las semanas hago una space con dos personas que admiro mucho, que son José Venegas y Antonella Martí. Y volvemos recurrentemente a esta discusión, porque ellos son dos liberales formados en instituciones liberales. Pero lo que ellos cuentan es muy interesante, porque en un momento dado, el liberalismo y la ultraderecha se encuentran. Se encuentran en el mundo. Y se encuentran en la Argentina. Por supuesto, en la Argentina se encuentran en la versión clase B, digamos, de Hollywood, que era Trump. Se encuentran, se conectan, se vuelven complementarios, se reconcilian, y pueden hacer esto que dice Ernesto. Ser extremadamente nacionalistas. A nosotros no nos van a venir a decir cómo lo tenemos que hacer, que parece Galtieri, que manden al principito. Por un lado. Y por el otro lado, esta idea liberal, donde el Estado debe ser destruido desde adentro. Y yo le creo. Y lo que hace es consecuente con lo que piensa. A mí sabe lo que me impresionó este fin de semana, que estuve en Paraná, en otro ámbito, hablando de literatura, también una charla de periodismo, pero me permitió leer los medios. Y digo, mirá vos, Gamilet tuvo los mejores días de los últimos meses, ¿o no? Tuvo. Se impuso en el Parlamento con el veto contra el financiamiento universitario. El viernes le anunciaron del Fondo Monetario que quitaban esas sobrecargas, o sea, se va a ahorrar como 400 millones de dólares por mes. Por año, por año. Por año, perdón. Después las noticias de la macro, le baja el dólar, le baja el riesgo país. Vos decís, che, pará, tuvo un fin de semana extraordinario. Y sin embargo, en medio de ese fin de semana aparece lo del Día de la Raza, le dice a los rectores que son unos sucios, que están sucios. Más allá de cómo le va, pareciera que está claro que hay una idea, una metodología de dividir, confrontar. ¿Qué te pasa con eso, Pablo? ¿Cómo lo ves? Lo padezco porque lo conocí en muchos otros momentos de la historia argentina y fui parte de eso. Entonces, es una puerta... A ver, ellos creen, de vuelta, y yo les creo, ellos están convencidos que esto no es solamente un programa económico. Esto es una transformación, una reforma de la sociedad tal como la conocemos. Ellos creen en la batalla cultural y yo les creo que creen en la batalla cultural. Y la batalla cultural es imponer valores reaccionarios, conservadores, volver a la familia que hay al binarismo sexual, volver a que Colón y España civilizó América. Implica decir que lo que los militares hicieron en la década del 70 no estuvo tan mal porque lo que hicieron los otros fue infinitamente peor. implica romper con consensos. Con consensos que además para mi generación, para nuestra generación, fueron constitutivos de nuestra identidad. Aún en los momentos de mayor diferencia seguíamos compartiendo, seguíamos hablando ese idioma y seguíamos jugando ese juego donde no valía agarrarla con la mano. Y vinieron unos y dijeron sí, vale agarrarla con la mano. Es más, somos oprimidos porque no nos dejaban agarrarla con la mano. Queremos la libertad de expresión para poder ofender. Queremos la libertad de expresión para poder decir que lo que estaba mal está bien. Y las redes sociales por supuesto en este tiempo son extraordinariamente eficientes en eso. Por supuesto que lo que me pasa es que oscilo entre todo esto que acabo de decir y las ganas de pensar otras cosas con otras personas. Es decir, la posibilidad de retomar la conversación o de continuar la conversación con personas con las que he confrontado, con las cuales no hemos estado de acuerdo, con las cuales tenemos diferencias, pero compartimos el mismo lenguaje. Porque ese lenguaje, porque no quiero vivir, no quiero jugar otro juego, no quiero jugar el juego al que ellos están... No quiero dar la batalla cultural. No la quise dar cuando era funcionario y me criticaban los fachos porque no ajusticiaba a artistas kirchneristas en la Plaza de Mayo y por supuesto también desde otros sectores donde consideraban que la gestión era conservadora o reaccionaria o no estaban de acuerdo y estaban en todo su derecho a no estar de acuerdo. ¿Vos ves esto? A mí me sorprende, creo que Ernesto alguna vez también lo hemos hablado, a mí me sorprende, o sea, vos sos una persona de la cultura, un intelectual, pensás, ves esto y decís, che, no está bien esto, porque va contra mis valores más allá de mis ideas políticas coyunturales. Exacto. ¿Qué pasa con tanta gente que no dice nada? O que no, ¿sabes qué? Yo lo llamo al partido, o que lo justifican. Lo llamo al partido, no es patán, ¿qué quiere decir? No es para tanto. Son esos que te dicen, bueno, son solo palabras. Cristina también, o te dicen, Cristina también es un tal. Son solo palabras. Son solo palabras. Mirá lo que hace, no lo que dice. Bueno, mirá lo que hace, no lo que dice. Además, escucho lo que dice porque le creo. Porque a diferencia de otros políticos en la Argentina que decían cosas que no pensaban en función de sus tácticas electorales, este dice lo que piensa. Aún en sus contradicciones, donde puede decir, ah, mañana decirme, porque la coherencia como el derecho de autor no son un atributo que el valore. Pero en la batalla cultural es algo que yo me lo tomo en serio. Ahora, al mismo tiempo, creo que podemos indignarnos, escandalizarnos, tuitear, protestar, hacer mil cosas, pero lo mejor, el tiempo mejor invertido es en encontrar los acuerdos con los que no piensan como vos, pero que están en contra de esto. Porque, y eso es construir cosas nuevas. No es volver a ningún lugar. Nuestro pasado está hecho pelota. Hoy leía en el informe de la Universidad de San Andrés que los jubilados ganan hoy el 44% menos que en 2017 y el salario está todavía un 20%, aunque se ha recuperado en 5 puntos está un 20% abajo de 2017. O sea, volver en la Argentina es volver a cuando estábamos mal. Entonces, de lo que se trata es de pensar en otra dirección y en eso trato de invertir un poco del tiempo cuando no... Pero me cuenta que es mucho más útil. Cuando... Explícame, yo te voy a dar un nombre, no quiero... Vos decidís si te querés referir a él o no, no importa, pero quiero que me ayudes a pensar el fenómeno. Ayer lo veía Alejandro Rosichner en La Nación Más, no sé si lo viste. No, no lo vi, pero vi que estuvo... Bueno, el argumento básico es a mí me gusta cuando Miguelé insulta, a mí me gusta cuando Miguelé es franco, a mí me gusta cuando Miguelé es combativo, todas esas cosas que le critican, a mí me encanta. Después vi a alguien que no lo tengo muy ubicado, pero lo vi varias veces en redes sociales opinando, alguien que se llama Diego Recalde, diciendo exactamente lo mismo. A mí, en la competencia de Miguelé, me gusta, es decir, transforman. Después, obviamente no se refiere, nadie les repregunta por hechos concretos, por ejemplo, gritarle hijos de puta periodista con toda una turba, pero son tipos que en algún momento yo creo, yo les creía que eran liberales, o sea que un poquito la reacción contra el discurso único, contra lo políticamente correcto, contra la idea de que no se puede discutir algunas cosas durante el quillerismo, era como un leitmotivo, no sé, Patricia Bullrich, le pregunta después del hijos de puta, le pregunta a Orteli, che, qué onda con esto, no se están zarpando, además del otro lado está el quillerismo, le dice Orteli, y ella dice, es el tipo de la verdad, no veo por qué la verdad de ofender, y la verdad es un tipo diciendo ensobrados, hijos de puta, etcétera, etcétera, etcétera. es solo oportunismo, es que el odio contra el progresismo y el peronismo lo lleva a justificar cualquier cosa. Hay un poco, a ver, hay un poco de todo, en el caso de Rosich, que conozco mucho, aunque hace, te diría que no hablamos desde el inicio del gobierno de mi ley, probablemente piense eso, digo, en el caso de Diego Recalde, lo conozco menos, probablemente piense en eso, digo, no, ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, en, creo que el, o sea, vos tenés razón en todos los puntos en los que vas enumerando que aparece esa consistencia entre el liberalismo y los rasgos autoritarios de mi ley, al mismo tiempo, yo no puedo dejar de pensar en la historia de nuestro liberalismo. Había una frase que Mariano Grondona, con quien trabajé en una época en la radio, solía decir sobre los liberales argentinos, en particular sobre la experiencia de los liberales argentinos durante la dictadura militar, y decía, los liberales argentinos estaban más preocupados por la flotación del dólar que por la flotación de los cadáveres en el río de la plata. La tradición del liberalismo argentino y su vínculo con el autoritarismo es bien antigua. De hecho, el PRO fue una reacción frente a eso y construyó un liberalismo democrático, si querés, con los problemas y con lo bueno y lo malo que eso tuvo, sus éxitos y sus fracasos. pero creo que el encuentro del liberalismo en particular en sus instituciones, de esto sabe mucho José Venegas y Antonio Martí, en las instituciones, su transformación en una secta, su financiamiento, sus vínculos con el Opus Dei, bueno, vos has investigado mucho eso también, digo, ese mundo para nuestro liberalismo tan poco apegado a las instituciones liberales como la Universidad Pública para dar el ejemplo más reciente, nuestro liberalismo que se quejaba por el discurso único y que pedía el derecho a pensar diferente, lo decía cuando los que pensaban diferente eran ellos, pero ahora que los que pensamos diferente somos otros, ya, bueno, entonces está bien que te puteen y, ¿saben qué? digo, hay un montón de gente en la Argentina que piensa que, siendo lo básico, pre-ideológico, que está mal putear, si mi hijo, chiquito, de 5 y 6 años viene a casa puteando, yo le digo que así no se habla, si están escuchando al presidente y todavía no encontré una respuesta ante esta situación, están escuchando al presidente que habla de el culo de los mandriles, y vos, ¿qué decís a un pibe de 5 años? Por eso a mí me impacta. ¿Cómo se lo explicas? ¿Qué te pasa? Porque me imagino que vos tenés amigos que, no sé, cuando uno hace la división en el PRO y dice, bueno, Larreta, el otro día estaba en la marcha universitaria, que por cierto, encima lo agredieron, Macri, que está ahí en el medio, que juega, que no juega, Patricia Bullrich, que está en el gobierno, digo, esto de un presidente que insulta, que promueve todo el tiempo la agresión, la división, digo, a mí me sorprende que no le haga más ruido a más gente. No sé, desde, no sé, desde Esteban Bullrich a cualquier dirigente con una vida amplia. es que, de vuelta, hay una, hay una, hay un acto de fingir demencia, porque yo sé cómo piensan muchos de ellos, porque he trabajado con ellos, he estado cerca de ellos durante muchos años de mi vida. Entonces, hay una, no quiero ver, no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero escuchar, pero bajó la inflación, pero la macro se va, estamos haciendo lo que hay que hacer, digo, entonces, vos ves las llamas en las turbinas, y hay una, una, una idea de, de, no pasa nada, está todo bien, digo, algunos lo hacen probablemente por convicción ideológica, porque están los que piensan desde, en el loco que hace el trabajo sucio, hasta, eh, un poco de autoritarismo no viene mal. Ahí otra vez se engancha al liberalismo. El pinochetismo conceptual, digamos, este, en, 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 un poco de liberalismo, con un poco de autoridad, con un poco de palo, digo, ¿cómo lo pones ahí a Macri? Ah, mirá, y, y, a ver, no es igual, por supuesto, para el caso de Patricia Bullrich, creo que en el caso de él se mezclan convicciones económicas con, eh, con una indefinición que le provocó eso probablemente a la hora de eh, definir si pertenecía al, al, al liberalismo o si avalaba este populismo de extrema derecha que es lo que es mi ley, digo, el, más allá de los nombres que le quieran poner. Entonces, creo que cada uno toma un rol diferente, eh, algunos se mueven por convicción genuina, otros, y honestidad intelectual, otros se mueven y fracasan, esperando la, la última advertencia permanente, ¿no? Digo, yo te apoyo, pero la última advertencia, además, nunca queda claro a cambio de qué. En el otro caso están los oportunistas, Patricia Bullrich es el ejemplo más claro de eso, digo, fui candidata por un partido y me di vuelta y terminé de ministra por el otro, igual que Luis Petri, digo, cuando meses antes decían, las ideas de Milay son peligrosas, yo lo escuché, no me lo contaron, estaba mirándolo por la tele, entonces, no eran peligrosas, entonces me mentiste antes o me mentís ahora, pero en alguno de los momentos no dijiste la verdad, y la verdad, la verdad, creo que es, va a ser el tema, porque permanentemente hay un intento de falsear la verdad, de que, yo digo, esto es un micrófono y otro dice, esto es una palmera, entonces, si no hay una, entre los que pensamos, no más o menos parecido, en los que creemos que lo verdadero es más o menos lo mismo, y los que creen que lo verdadero es otra cosa, es donde, yo creo que se va a disputar el sentido, la política, el tipo de sociedad que queremos ser, cómo queremos convivir, cómo queremos crecer, qué hacemos, digo, la voluntad de reforma de la sociedad argentina, sin dudas, es valiosa, es decir, yo quiero tener la mejor educación pública, primaria y secundaria, medida en pruebas internacionales de América Latina, no parece ser un pedido tan, una exigencia tan sofisticada, y eso, sin duda, requiere transformaciones, ahora, no son las transformaciones que se están haciendo. Sabés que, vos estabas hablando y pensaba, yo me acuerdo que hace muchos años leí un libro, no me acuerdo cuál es de los pensadores de la izquierda nacional, si no era gasullo o algo así, que refería, que explicaba el suicidio de Lisandro de la Torre de manera muy simplista como alguien que había sido anti-irigoyenista por razones del autoritarismo de irigoyen y qué sé yo, y después cuando vio lo que era la década infame dijo, no, no, pero yo fui usado por estos tipos y qué sé yo, y yo creo que hay algo en la manera en que se revela, sobre todo el pro y la clase empresaria y muchos sectores del liberalismo que ahora apoyan estas barbaridades, que a uno lo obliga a pensar en, bueno, qué era el peronismo entonces, el peronismo era tan malo o el peronismo era una reacción a algo que era peor, por supuesto que en los dos sectores, en el liberalismo trucho y en el peronismo hay patologías, obviamente, porque no es que acá está la pureza y qué sé yo, pero hay dos narraciones sobre Argentina donde una dice el peronismo es autoritario y la narración peronista es para parar, no, fíjate lo que son los otros, cuando nosotros nos echaron, cuando nosotros gobernamos en los 50 no había democracia en el mundo, pero a nosotros nos prohibió hasta el nombre y 17 años y qué sé yo, y esos fueron los liberales y esos lavandes democráticos y en todo caso el peronismo es duro porque la única manera de sostenerse frente a las malas artes, los liberales del poder económico es la dureza entonces hay algo que en esta discusión se replantea quién es el autoritario quién no cómo se da eso en este momento no sé si vos pensaste algo a ver, yo lo veo de la siguiente manera para mí la narrativa peronista si vos tomás el peronismo como un cuento como una novela como una leyenda como un mito seguramente hay elementos que a mí me conmueven y hay elementos que no me gustan a lo largo de sus distintas experiencias históricas los que me conmueven tienen que ver con su sentido de fraternidad en el uso de la palabra compañeros eso me aunque yo no sea compañero me gusta me gusta me gusta esa y me gusta su idea disruptiva y uno podría decir en francés paté le bourgeois para escandalizar a los burgueses las las patas en la fuente como emblema de eso en la idea de que el sentido no es patrimonio de una clase social o de un sector social eso confieso que me gusta sus políticas económicas han sido todas diferentes entonces es muy difícil decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con menen kirchner por ejemplo menen kirchner perón primer perón perón de la inflación perón con gelbar isabel rodrigazo todo eso es peronismo también alberto digo todo todo es entonces me quedo con esa parte ahora creo que los relatos ideológicos que cada uno se hace a sí mismo son importantes para uno mismo pero no son obstáculos para la construcción para la interacción digo para la cooperación para la construcción de ideas comunes porque estoy seguro que más allá de la tradición de la que cada uno viene en este caso la que vos mencionas que es la del peronismo y todas sus sus tribus los kirchneristas los muy kirchneristas los no tan kirchneristas pero que hablan bien de Cristina los no kirchneristas los que fueron kirchneristas pero ahora no lo son más digo es muy los que tratan de inventar algo nuevo digo hay muchos hay muchos distintos pero para mí la discusión histórica si bien es valiosa y me encanta y la leo hay que tener mucho cuidado que no sea un obstáculo para la conversación del presente porque si no estás como a tiro de vos te afanaste un PBI y vos te la fugaste toda no me refería a eso no, obvio que no pero no, no, pero hay algo de un relato dominante donde el peronismo aparece siempre como el autoritario y del otro lado el argumento es tal vez seamos autoritarios pero fijate que hay del otro lado como nos tratan y que es lo que hacen cuando toman el poder y entonces a mí me parece que en esa discusión una cosa era verla antes del 2015 con Cristina del Poder que efectivamente tenía gente de autoritarismo realmente para mí horribles y otra cosa es verla ahora donde ves que hacen los otros entonces de alguna manera yo creo que lo que está pasando fortalece el discurso peronista que reivindica su gesto de autoritarismo porque si mirá con esto que hay detrás es la única manera y además no digo lo fortalece en mí veo pibes por ejemplo la discusión que tuvimos el otro día que fue muy impactante no sé si vos la escuchaste y ahora quién podrá ayudarnos sobre por el youtuber si estaba bien correr de las marchas a los libertarios y había una persona de producción Luisa que decía sí, sí qué tipo que digan lo que digan en Youtube que digan lo que digan en Twitter que nos digan zurdos de mierda zurdos roñosos zurdos chorros ahora que vengan en la cara a decírtelo lo saco corriendo entonces cuando y Jairo decía de ninguna manera yo no me transformo en un caníbal lo hablé con Graciela Fernández me dijí el fin de semana esa discusión ¿sabés qué? la subimos a Instagram todos los comentarios eran a favor de Luisa la productora que decía hay que correrlos que era muy impactante porque yo veo que se está radicalizando bueno y se dieron tres o cuatro episodios el fin de semana claro alarmante bueno en eso te decía a propósito de ese muchacho a quien detesto por supuesto por su manera de expresarse pero la violencia no nunca para mí es decir claro puedo entender todas las emociones puedo entender la emoción de Grabois el otro día cuando lo insultaron puedo entender las emociones de quienes se encuentran en esa marcha y se sienten ofendidos por ese personaje puedo entender todo pero la violencia es una puerta que cuando la abrís no la puedes cerrar entonces no importa de qué lado no importa en función de qué causa y por supuesto empiezan las palabras digo esto es había un artículo muy bueno de Roberto Gargarela este fin de semana sobre el tema de las palabras le dice que es causal de juicio político que él cree que la agresión permanente de Milley y toma dos antecedentes de Estados Unidos ¿no? así es recuerdo el de Johnson entre otras cosas que fueron llevados a juicio político por atacar al Congreso de una manera desmesurada pero más allá de esto y perdonad que te interrumpa porque tiene que ver con lo que te preguntaba Ernesto ves alguna a ver si si entendés porque yo hace rato que vengo dándole vuelta al tema digo en principio está claro que el discurso de odio que impone no solo Milley hay otros dirigentes en el mundo que lo utilizan porque esto también es utilizado es el capítulo local de una trama internacional exactamente es una herramienta yo sigo sin entender el rédito todavía vos lo alcanzás a entender porque el tipo está dividiendo 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 y de pronto empieza a haber un ataque con huevos a Martín Menem en La Pampa contaban que un legislador tuvo que salir con auto de la policía en el baúl bueno para ellos eso es una confirmación de que tienen razón cuando entran en el porque a ver ellos son víctimas ellos me refiero al gobierno los anarcocapitalistas sus trolls los que no importa ellos creen que ellos han sido víctimas no han podido decir zurdo de mierda hasta que Milley legitimó que se pueda decir zurdo de mierda que el congreso era un nido de ratas hasta que Milley legitimó eso o que el cambio climático no existe o que el movimiento LGBT quiere que todos nos volvamos degenerados digo esa manera de pensar ellos fueron víctimas en cada provocación hacia la violencia lo que ellos buscan es volver a victimizar se ven que son autoritarios los autoritarios son ustedes los fascistas son ustedes los que no toleran el disenso son ustedes es decir eso es parte de una estrategia que es propia además de todas las narrativas los discursos autoritarios del mundo en cualquier lugar en cualquier época victimizarse victimizarse entonces ese es el aval para que yo pueda hacer lo que quiero hacer porque soy una víctima entonces tengo el derecho a la venganza porque en estas cosas simbólicas ridículas banales como lo del día de la raza o el video de no sé qué en esa banalidad está la esencia de esto por eso para mí es tan difícil cortarlo en pedacitos como hacen algunos antiguos amigos liberales o gente del PRO bueno esta parte sí esta parte no no puedo es una mayonesa no le puedo sacar el aceite de nuevo ¿entendés? ya está es lo mismo no es el plan económico por un lado y Toto y Bausilli y del otro lado la barbarie no te mezclaste ahí una vez un colega del gabinete me había dicho y vos no te parece antes de las elecciones sumarte no sé qué y yo decía no porque si entras ahí no salís porque no es cualquier lugar inclusive si no fuera una mayonesa discutamos el plan económico o sea tenés una caída de la producción más fuerte que la pandemia tenés un aumento de la pobreza más fuerte que la pandemia hoy vino gente de Nielsen acá un funcionario de la consultora que mide consumo vos escuchaste esa nota sí la escuché la con Jairo esta mañana un caída cayó hasta el febrero y febrero no levantó más y caída del 15% nunca en la pandemia cayó el consumo un 15% o sea vos tenés aumento de la pobreza aumento de la inteligencia caída niveles más altos que en la pandemia entonces decime si no si se podía eso tampoco lo quieren ver quieren ver la parte buena que va bajando la inflación entonces viene un libertario Hans Hoppe dice tenés la inflación de Turquía es una inflación espantosa el 3,5% y la tenés con anclada cambiaria tampoco discuten eso pero además Ernesto nosotros éramos chicos era en la época del mundial 78 en la Argentina éramos chicos pero ya adolescentes digamos entrando en la adolescencia y esto lo dijimos cuando Pichetto evoca el plan de Martínez de Hoz en su discurso el aviso de la silla yo entiendo está bien está hablando algo que la inmensa mayoría ni saber qué era Martínez de Hoz qué era el aviso de la silla qué representa en el universo simbólico y cultural de nuestra generación ese mensaje pero lo único que quiero decir es ya lo vivimos ya estuvimos ahí ya estuvimos acá donde estamos ahora ya estuvimos en en por supuesto esto nada es comparable en la historia digo no porque lo nuevo perdóname hay algo novedoso me parece que tiene que ver con el desgaste del sistema y la incapacidad del estado por dar respuesta por supuesto que es lo que hablábamos antes que se ha ido incrementando ahora cómo se sale cuál es la alternativa a esto porque están todas las fuerzas políticas han explotado la mayoría o están con unas cinternas feroces con desgajamientos se vio ahora la votación cuán cerca cuán lejos es qué imaginás a futuro en cuanto a construcción política yo imagino una una a ver ojalá se llegue el año que viene y si no en la elección presidencial creo que es algo que va a surgir de abajo hacia arriba es decir todos los que no creemos en esto encuadrados partidariamente o no ideológicamente o no nos vamos a encontrar nos estamos encontrando la marcha fue un punto de encuentro simbólicamente muy importante la marcha universitaria la marcha universitaria las dos marchas universitarias son un punto de encuentro mirá nosotros creemos en la educación ahora yo no sé si vos votaste a Cristina Macri a Alberto incluso a Miley pero creemos en la educación creemos que la educación pública nos hizo mejores como sociedad entonces en todo caso hay que seguir hay que ponerle más plata no menos para transformarla entonces desde esos puntos de encuentro a la construcción de un programa político pero va a ser de abajo hacia arriba la dirigencia política está todavía atontada como vos decís por lo que pasó están como reaccionando entonces yo creo que no yo creo que así como Miley fue algo nuevo lo que lo va a reemplazar va a ser nuevo en mi caso pienso que va a estar ligado a ideas vamos a tener una oportunidad vamos a poder hacer el sistema educativo de nuevo vamos a poder hacer un estado que funcione el lado el lado bueno del lado malo es que todos queremos un sistema de salud pública eficiente entonces este momento es el momento de pensarlo cómo lo vamos a financiar cómo lo vamos a hacer desde las ruinas que va a dejar este gobierno Miley habilitó algunas discusiones que son importantes sí la que estaban en la sociedad y que él como buen político la supo escuchar eso yo no tengo dudas pero creo que la conversación que es lo opuesto a la humillación es lo opuesto a lo que hace Miley es como el principal valor a preservar y hacer crecer y eso incluye a la política incluye a la sociedad sobre todo es decir solo no va a cambiar solo nos podemos quejar toda la mañana todos los días como nos pasa todas las semanas todos los meses podemos tratar de entenderlo pero si no pensamos juntos una alternativa superadora a esto porque la gente va a correr el riesgo y eso viene de la mano lo que decíamos antes el lenguaje la verdad ¿cuánto te pone de mal humor te amarga en la vida cotidiana el tono del debate los discursos presidenciales? muchísimo muchísimo digo porque porque me acuerdo de otras veces en la Argentina donde se usaba ese lenguaje es decir yo alguna vez creo que te lo conté a vos Ernesto cuando él dice zurdos de mierda mi mente se aspira como en el túnel del tiempo que era una serie que había cuando éramos chicos que viajaban por el tiempo y vuelvo a un profesor de historia del Pellegrini año 80 81 zurdito vení porque yo usaba anteojos redonditos entonces que era mi manera de ser raro y me lleva al autoritarismo que es cuando vos decías bueno el autoritarismo del peronismo es que nuestro problema es el autoritarismo o uno de nuestros problemas es el autoritarismo uno de nuestros problemas es la eliminación del otro la idea democrática de que estamos de acuerdo con el proyecto de vida del otro en tanto y en cuanto sea igual al mío porque si llega a ser diferente sos un zurdo de mierda puto maricón rata etc si no sos como yo te humillo y eso lleva a una configuración de guetos no como cuando te dicen yo no tengo nada que vos seas gay pero o trans pero para mí hay hombre y mujer claro entonces los trans todos en un corralito Pablo imagina por lo que dijiste algún tipo de de alternativa donde sea transversal te parece que es posible porque vos ves muchos dirigentes diciendo por ejemplo yo no se finoquearon el otro día me corto la mano antes de votar algo con el kirchnerismo por ejemplo y avaló el veto de mi ley si y seguramente no lo sé pero en algún caso le habrá tocado votar con el kirchnerismo y ahí está con sus dos manos a mí me parece una tontería eso que es un comodín que usa el discurso de muchos dirigentes del PRO que vos viste que no hay una frase que puedan decir completa sin poner la palabra kirchnerismo la cifra de pobreza es muy mala pero el kirchnerismo es el que tiene la culpa la universidad pública es muy importante pero el kirchnerismo la destruyó y nadie dijo nada digo a mí ese discurso antikirchnerista extremo es lo único que les queda como identidad claro pero es muy poco ya y sí porque porque el kirchnerismo porque el PRO nace como confrontación con el kirchnerismo y con sus valores y hoy lo único que le queda es la palabra kirchnerismo de aquella identidad donde de aquella confrontación con el kirchnerismo surgían algunas cosas que podían ser interesantes pero como esas cosas se las lleva al río de Milley solo le queda la palabra kirchnerismo para justificar las barbaridades que están haciendo claro pero el kirchnerismo ya no es gobierno entonces estás peleando con un fantasma que es algo que en esta coalición que de hecho existe y funciona como una coalición al menos parlamentaria que es la del PRO con la libertad avanza hay una 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 zona que comparten que son los fantasmas la idea de pensar en fantasmas el kirchnerismo los comunistas los socialistas digo la cultura woke la cultura woke digo hay un enemigo y se digo pero donde está yo me levanto a la mañana digo ni mi vieja que era del PC cuando era joven sigue siendo comunista no hay más comunistas Caetano Veloso tiene una canción extraordinaria que se llama un comunista en la que recuerda a Carlos Mariguela un comunista que pasó a la lucha armada en los años 60 contra la dictadura en Brasil y se pregunta cómo se hace un comunista cómo escribe un comunista cómo piensa un comunista ya no hay comunistas son fantasmas que ellos encuentran para justificar las atrocidades que cometen con su manera de pensar y actuar Pablo muchísimas gracias por venir por prestarte el diálogo no, gracias a usted por invitarme la paso muy bien acá ¿sos optimista o pesimista? en el corto plazo soy pesimista en el largo plazo soy optimista porque creo que no van a poder porque creo que nosotros somos mejores porque creo que porque creo que vamos a inventar algo nuevo porque digo porque somos muchos somos muchos somos muchos somos muy distintos pero somos muchos a los que no nos gusta esto y y encontrarnos creo que va a ser difícil pero es inevitable inevitable sí pero hay que hay que moverlo hay que trabajar hay que moverlo hay que hay que ser audaz no le podemos dejar la audacia a mi ley la audacia es precisamente construir algo que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con con la sociedad en la que queremos vivir y que estamos hoy perdiendo gracias Pablo gracias a ustedes te mando un saludo Daniel Enz de Paraná no me quiero olvidar te está esperando sí me está esperando para tremendo cartel en noviembre segunda semana de noviembre bueno no sé el afecto de la gente está pasando algo con la radio que es maravilloso yo ahora que estoy recorriendo las provincias gente que dice te puedo dar un abrazo cosas conmovedoras también te aparece alguno que te dice no dice nada de los zurdos de la facultad así no de todo pero lo que más prima es el afecto el cariño es muy lindo y traje la última revista análisis porque está tu foto acá se impresione con esta charla que está haciendo análisis digital siempre lo que hace Daniel en el interdío es muy interesante muy piola o sea que me dice te traje alguna revista sigue sacando la revista en papel primera locura y después es una revista y digo todas las tapas me traje otra revista todas las tapas son de quilombo de investigaciones que generan periodismo bueno amigo chau rey